Alejandro hablas de narco clero, ¿cómo se expresa? o sea, ¿estás hablando de un clero aliado al narco y que opera en función de los intereses del narco? no, 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 tanto ahí no pero si estoy hablando de esto de clero de diferentes niveles que si aceptan dinerito, eso sí, o sea, sí de políticos corruptos y también de narcos claro que sí, y esto en lugares donde el crimen organizado está más presente, no, tanto como que prestarse a la droga, no tanto como que prestarse acciones criminales, no, pero sí digamos, complacientes complacientes se dice en esos casos que el dinero se recibe para una obra buena y que si ese dinero llega para hacer una clínica o ayudar a los pobres, pues bueno ahí sí que el fin justifica los medios qué opinas yo sé que bueno, un caso sería un caso de dos o tres lugares de México donde personas aliadas de crimen organizado por lo menos también complacientes de crimen organizado han dado dinero a la iglesia y te voy a poner dos ejemplos uno el de el de Kiko Vega en Tijuana que tuvo a bien hacer una cena para los señores obispos de la provincia de Tijuana y les regaló a cada uno seis millones de pesos diciendo que eran para sus chuchulucos que no tenían que comprobar nada de eso también en la zona del Bajío ¿verdad? en Guanajuato el clero recibió también pues dinerito y eso fue público del PAN y el PAN tiene un un fiscal carnal ¿verdad? de muchos años 19 años Samarripa que Diego Sinue pues no lo quiere cambiar ¿cómo lo va a cambiar? ¿por qué no le preguntan qué relación hay con el con el cárcel de Santa Rosa? ¿por qué no han podido dominarlo? ¿por qué querían liberar al mismo Marro? ¿por qué lo querían liberar? ¿cómo es posible? que tuvo que intervenir la la federación para atorarlo para amarrarlo son cosas que uno ve hay todo eso con la bendición desde luego de no pocos padrecitos y algún obispo